de ocho minutos, seguimos con más noticias. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zén, señaló que el ministro del Interior seguirá a cargo de su cartera. Sobre los audios donde supuestamente Juan José Santibáñez fue consultado por la presidenta Boluarte para desactivar la DIVIAC, dijo que el Ministerio Público se encargará de investigar. Además, llamó a la unidad para continuar luchando contra el crimen organizado, luego de que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Viena, dijera que el gobierno no es su amigo. También cuestionó la liberación de delincuentes que son detenidos por la policía. Lo que corresponde al Poder Ejecutivo lo va a seguir en función. Lo que nosotros hacemos es una evaluación permanente de los ministros y de las señoras ministras y del que habla. Y la señora presidenta, como cabeza del Poder Ejecutivo, tomará las determinaciones que crea conveniente. El ministro del Interior, con relación a los audios donde usted hace referencia, ha declarado ya. El proceso se encuentra ante el Ministerio Público y esa es la instancia donde se tiene que ventilar. El fiscal de la Nación ha dicho que no es nuestro amigo. En ese clima, nosotros no podemos luchar contra la criminalidad organizada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El llamado a la unidad que nuestro presidente del Poder Judicial ha hecho. Solo unidos vamos a enfrentar la criminalidad organizada. ¿Qué me molesta? Que la Policía Nacional, todos los días de Dios, se preocupe por capturar delincuentes y nosotros vemos con espanto y con indignación cómo los liberan inmediatamente. ¿Y saben a quiénes liberan? A los que vuelven a cometer delitos contra toda la población. Y eso es intolerable.